Hola, ¿cómo están de nuevo? Hoy estamos un poco en el recuerdo Estamos en el recuerdo, tenemos una de recordar discos Y bueno, en esta semana se hemos hecho el Demo O no sabemos si ya salió, hacemos el orden, hacemos el orden medio cruzado Si se dan cuenta estamos con el Marropa, significa que logramos el Demo Así que bueno, esta vez vamos, nos vamos a ir un poco para Argentina Y nos vamos a ir un poquito para la gente de Demo Demo, revista Demo Vamos a explicar ahora qué es todo eso Y bueno, obviamente, su sello, que no era el sello de Demo No, no, no Pero, primero, antes de esto que todo, suscríbanse Hagan todo lo que tienen que hacer Si les gusta, Ken Littman o Eric Morillo Vamos a estar hablando de los discos aniversarios de Demo El 2 y el 3 Así que, nos vamos a ir con la presentación Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a empezar explicando qué era Demo Una revista Una revista, ¿qué hablaba de qué? Hablaba de moda, hablaba de... Boliches Boliches Hedonismo puro Hedonismo puro Hedonismo puro Bueno, sigue hasta hoy en día Que no tiene nada de malo Que no tiene nada de malo Y entre esos también, como la compraban mucho Y era mucho del ambiente electrónico Había una plata ahí Y en eso había que sacar Y creas que estaba el señor Dero Exactamente Que tenía un sello, ¿no? N.A. Gary O Inmortales O Inmortales O Inmortales en un momento Tuvo como un año fantástico Un año fantástico Muy En el cual dominaron Con los discos entre Energy O por ejemplo que tenía Demo Y otros más Los veranos Veranos del 94 O el 95 Que tenía el caracol El caracol con la oreja Exactamente Bueno, todo eso Un día hablaremos de eso Ahora no vamos a hablar de eso En este momento Tenemos que hacer una serie De ensaladas formosas Caballeros Mix Mix Max Y yo todo eso Pero eso es lo que hablamos Entonces Porque acá en Uruguay En agosto Es de nostalgia Y bueno, tenemos que tener material Para esas cosas Estaremos con bastones Y vendadores Y demás Después os vamos a explicar Ustedes deberían tenerlo en sus países Sería muy interesante Pero bueno Charlar sobre eso Particularmente Bueno Este sello Que tiene muchas cosas Bueno Se juntó con Demo Y sacan Los Demo Primero sacan el disco blanco El disco blanco Que tiene Jungle Line Y eso Tiene que tener cosas más Lindos, lindos Me gustaban Muy lindos Luego pasan ya Un poco más Comercialón ahí Y después sacan Los aniversarios Los aniversarios Ahí sí Exactamente Vamos a hablar entonces Por ejemplo Y los Demo Remix Y los Demo Remix También Tenían los Demo Remix Jugaron con todo lo que se podía Demota Mucha gente Usó los Demo Remix En sus fiestas Para dejarlos transparentes Con el lápiz Y había una sola copia No había dos No, no, no había No había mucha gente Que podía comprarse Dos aniversarios de lo mismo Para hacer una Lo primero Tenía una buena elección De tema Muy buena Me consta Muchos triple readings Se habían asociado con ellos De alguna manera Y compraban derechos Exactamente Y de ahí nace El primero ¿Por qué pasa? Para el tercer aniversario Sale entonces DJ Eric Morillo Está un poco cascoteado Como podrán ver por la vida Porque obviamente Se pasó muchísimo Se pueden ver aquí Tratando bien Esto es Megatans Mix Hits Entonces ¿Qué es lo que tiene En particular esto? Es que este álbum Tiene solamente Tema De Strictly Rhythm Que es Entonces Porque bueno Eric Morillo O Eric Morillo Eric Morillo Era el dueño Era el dueño De Strictly Rhythm Así que entonces Dice Bueno Es mi sello Te licencio Todos los temas Que quieras ¿Por qué? Bueno En gran parte Por el volumen De ventas Que tenía la revista Y la disposición Que daba Así que En aquel momento Que todavía Digamos Esto fue año 1995 Recién ahí Empezaba Comercialmente Digamos A existir la internet Para el mundo Es cierto Más allá del email Este quizás Era como un lujo Pero bueno Así que entonces A través del volumen De esta revista Se da a conocer Como un clave Sudamericano Este disco Está espectacular Es una colección De 22 93 Struck House Si Estrictamente House Porque es Struck Rhythm Y esa Era la consigna Así que con esto Se consolida En una posición Enormemente Favorable En toda esta región Muy bueno Y no había Quien no tuviera Este disco Quien no lo estuviera Comenzando O quien no estuviera Pasando sus temas Tener en ese momento El CD Que era la gran magia digital Novedosa Decir Ah, tenemos el CD Por fin Así que bueno Ahí lo Gran disco Gran disco Que tiene algo Migo particular Como pueden ver Tenía 23 temas Te invitas Y decís ¿Cómo estás? ¿Motrías un disco solo? Bueno Habían temas Que duraban Solo un minuto La magia De la mezcla Exactamente La magia De la mezcla Era bastante ahí Y no había otra manera De conocer La manera Que te compras Los vinilos No estaban Por separados Los temas Así que bueno Esto lo que se hizo Era obviamente En las Denon Había un pequeño loop A ver si bueno Se loopeaba Aparte Porque te gustaban Los temas Exactamente Era difícil Era difícil Lo usaban Una cantidad de DJs Y una cantidad de boliches Porque había temas Que estaban muy extendidos Y bueno Pero bueno Vieras el pequeño loop Del principio De los finales Uno de los trucos digitales Que realmente han traído Las bandejas Y después también No quedaron otros Los controladores digitales Pero no quedó ahí la cosa No Siguieron con otro más Otro más Otro disco más Que ahí cambió un poco La historia De cómo era el disco Exactamente Tenemos cuarto aniversario Se trae a Keith Lehmann Keith Lehmann Exactamente Bueno En Argentina Ha estado Ha estado en vitamina Keith Lehmann En realidad Así que Qué bueno Si van a nuestro Mixcloud Van a poder entonces Ver El programa Que tiene la entrevista A Keith Lehmann Bien Y aquí tenemos entonces Keith Lehmann En Argentina Bueno Este programa de Argentina Obviamente Eric Bonillo No vino a Argentina Este disco Es un disco De 7 Reasons En realidad No es un disco Obviamente De Mo Yo me sentía Anotaba el disco Exactamente Porque lo pueden obtener Obviamente El disco Básicamente Si no has escuchado Nada todavía Sobre vitamina Y lo que hemos explicado A veces Puedo explicar un poquito Cómo es esto La licencia es cuando Vos pagás por un set De temas Y que vos podés editar En tu propio país Exactamente Voy a hacer Y le pido Por ejemplo 5 sistemas Para hacerme Un super vinilo doble O un super CD Y lo edito Con Gonzalo Danche Lo presenta Los enganchados Del house Del 90 Bueno Eso es entonces Algo a lo que yo tengo derecho Y me van a pagar Por las ventas de eso Aunque no sean temas Que yo haya creado Ni sean de mi sellos Exactamente Esto se llama Licenciar Hay sellos muy selectivos Aquí en la licencia En la música Exactamente Así que bueno Aquí entonces De vuelta La falta todavía De una internet Que lo conectara a todo Como hace ahora Hasta en el celular Y en aquel momento No existía No existía Por eso se podía hacer El CD Era entonces Esa forma de dar a conocer Música Y la revista Sería un poco ridículo Que pudieras comprar El disco de Street of Riding Acá en Latinoamérica Y bueno Y a la vez lo pudieras comprar Este no tiene sentido Entonces particularmente Para la parte de distribución Se optó por esto Imagino que hubo un dinero De por medio Como siempre Téngalo claro Y bueno Y aparte de eso Estuvo algo muy particular Este disco Este disco Ya no era De Street of Riding No Había ya Ovid Mortales Había como Dicho bueno Si viene el tipo A mezclar acá Que ponga Los temas También de Ovid Mortales Hay muchos temas Que son de Ovid Mortales Y Y está No voy a decir Que le sube la calidad Porque no Pero bueno Están los temas ahí Y otra cosa muy loca Es que obviamente No le dejaron tocar sus temas Porque en la entrevista Con Kit Que le hizo Fundamental Gonzalo Nosotros le hicimos Justamente por este disco Y bueno Nos comentó todo Del backstage Lo que fuera esto Claro exactamente Y como fue Gonzalo Era medio complicado Exactamente Lo que sucede es que Teníamos entonces Para esta selección Fueron temas de Gossip Records Y de Strictly Rhythm Exactamente Lo que pasó Fue que Vinieron y le dijeron Bueno mira No es que esté mal Pero te sugeriríamos Que si pudieras Pasar temas de esto Y de esto Bueno Digamos que Kit accedió Pero digamos Que le quedó Siempre ese requisito Es decir No pasé los temas Que realmente Yo quisiera pasar Del todo De todos modos En ese momento Había que ver Si él ponía Los temas Que él quería Si se los sirven En el licenciado También Ese es el tema Porque cuando uno Pone los temas Y dice Ah los pongo Pero no Tenés que llamar A todos ellos Para ver Si te lo dicen Y dicen que no Y ahí Medio que Marchaste con el mix Tiene algo muy particular Esta foto Que era La parte del primer mundo Que tenía Esa bandeja Que ven ahí Tenía una Denon 2500 No había una Spiner Como todo el mundo espera Simplemente había una CMK2 Pero Había una Denon 2500 Y un mixer También También Ten Así que bueno Eso era En el momento No era como Diga Spiner No Lo Lo Era Narino Exactamente Narino con mi cliente Así que bueno Tenemos como sugerencia Para decirles Que el álbum Del tercer aniversario De Eric Morillo Está disponible En Mixcloud Lo pueden buscar No es problema Lo pueden oír No lo van a censurar No lo van a perseguir Con un drone después Porque vos escuchaste ilegal No Acuérdense que Mixcloud Tiene Digamos Un encargo Mucho más liviano De la cosa Y cuando Vos por ejemplo Tenés una cuenta premium De Mixcloud Cada vez que El tema está reconocido Le paga la revista Así que el streaming Paga también Paga también Sí, bueno chicos Eso es la historia De esos dos discos Tampoco nos vamos a hacer De más Como le dijimos Pero bueno No hace un tiempo Así que nos vemos En el próximo video Que pasen bien Y otra vez Bye 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 Bye